Y entonces hemos dicho, vale, pues entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en todas las iniciativas que se tienen en los comercios para poder salir a flote y que no tengan que cerrar la persiana. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues nos hemos fijado en una iniciativa que han tenido los antiguotarras en Donostia, los comercios del antiguo. Íñigo Ciganda, cuéntanos, ¿qué se les ha ocurrido para mover un poquito el ambiente y el comercio en el barrio? Bueno, pues se les ha ocurrido tirar de refuerzo positivo, que eso siempre funciona, y hacer vida de barrio, poner en valor el barrio y sus gentes. Fijaos, estamos en este barrio del antiguo, en una tienda cuyo nombre no vamos a desvelar porque todavía no lo tiene. Aquí me dio centenar de establecimientos, han iniciado una campaña con esas piezas de puzzle, Cococrá se llama, porque en un puzzle todas las piezas son importantes y en un puzzle una pieza sola no tiene sentido, como en la vida misma. Esta es una tienda a granel, está aquí Araiz Bravro, que es una de las propietarias que ha hecho a Rastal de Don Araiz. ¡Caixo! Decimos, lleváis tres semanas abiertas, todavía sin nombre, ¿por qué os habéis decidido a montar este negocio en este barrio del antiguo? Pues bueno, antes éramos pepita y grano, pero bueno, nos hemos separado porque queremos tener, pues como un ser más cercano, ¿no? Eso es, y estamos empezando a trabajar un poco también con producto más cercano, de kilómetro cero, y bueno, pues nos hemos aventurado. ¿Y por qué aquí? Pues a ver, el barrio del antiguo, porque es que somos todos como muy de familia, muy familiares, muy cercanos, nos conocemos todos, y bueno, la verdad que, bueno, yo soy del antiguo, pero qué os voy a decir, que a mí este barrio no me gusta. Ya lo digo yo, que soy de fuera, el barrio del antiguo es mucho barrio. Hoy hemos estado haciendo un reportaje por las calles, la gente ponía en valor un poco la vida que hay en este barrio, que hay mucha, que es muy vital. ¿Cuáles son las claves, el secreto? Algunos nos decían que se sienten como en familia. ¿Cuáles dirías que son las claves para hacer un barrio que esté vivo? Pues eso, yo creo que lo principal es dar confianza a la gente, ayudar, en todos los consejos que se les pueda dar, pues se les da, al final, pues eso, nos conocemos todos, y una vez de que vienen, les hablamos de las cosas que tenemos, les gustan, las prueban, y bueno, pues vuelven otra vez, y eso al final, pues quieras que no, poco a poco, pues vamos cogiendo unos con otros confianza, y nos quedamos con eso. A partir de qué visita de un cliente preguntamos ya el nombre, y ya le tomamos casi como del barrio. Bueno, pues no te creas que somos muy cerrados aquí para eso, desde el primer día, incluso nos dicen, ¡ay, tú cómo te llamas! Ah, pues mira, para la próxima, pues ya sé cómo te llamas y tal, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Maravilla, maravilla, ahora es bravo de esta tienda sin nombre, de momento, es que ricasco. ¡Va, y soy, es que ricasco! Ya le llegará, y a ustedes les invitamos a ver este fantástico reportaje que hemos grabado, en el que participa también en Grasi, otra ciudadana ilustre de este barrio, donde se vive de maravilla y se hace piña como ningún otro. Gracias. 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 Y lo que pasa en el barrio, se queda en el barrio, aunque a veces nos cambien el nombre.